En este video te voy a mostrar cómo puedes pasar de tener colores naturales a colores mucho más artísticos y cinemáticos. Hola a todos, mi nombre es Christian Young y antes de comenzar con el video te recomiendo que visites mi página web, ahí encontrarás diversos recursos para corrección de color. Considera adquirir mi PowerGrate Young Art Print para obtener un look film en todos tus videos, pues es compatible con todos los perfiles de color actuales. Una vez dicho esto, ahora sí, pasemos al tutorial. Para esta corrección de color vamos a trabajar sobre el espacio de color DaVinci White Gamut, así que nos dirigimos a la configuración del proyecto y en Color Management vamos a colocar en el espacio de color de la línea de tiempo DaVinci White Gamut Intermedia y en el espacio de color de salida vamos a colocar Rec.709 Gama 2.4. Una vez tengan esta configuración, cierran esta pestaña y ahora sí procedemos a lo que es la corrección de color. El primer paso siempre será crear un nodo de entrada y un nodo de salida, los cuales se van a crear con las siguientes configuraciones. A este nodo que se nos crea siempre por default, vamos a agregar el efecto llamado Color Space Transform o cambio del espacio cromático si tienen el DaVinci en español y lo que hay que colocar aquí va a ser Rec.709 y Rec.709. ¿Y esto por qué? Pues tengo un video que está en Rec.709. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es un video que no está grabado en ningún tipo de perfil logarítmico, así que tengo que colocar Rec.709 en estas dos primeras líneas. Enseguida voy a colocar DaVinci White Gamut y después voy a colocar DaVinci Intermedia. Voy a crear otro nodo al cual también le voy a agregar el efecto Color Space Transform. Aquí voy a colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia. Después Rec.709 y Gamma 2.4. Y aquí donde dice Tone Mapping voy a colocar, bueno o voy a tildar esta opción de usar valores personalizados y voy a aumentarlo hasta los 10.000 nids. Hasta este paso hemos creado lo que sería nuestro nodo de entrada y de salida. De hecho yo les recomiendo siempre que renombren los nodos para que obtengan o bueno o sean unas personas mejor organizadas y lleven un mejor flujo de trabajo en su corrección de color. Vamos a separar estos dos nodos y vamos a crear aquí, yo creo que con cuatro nodos por el momento está bien. A este primer nodo le vamos a llamar Exposición, al siguiente lo vamos a llamar Contraste y al que sigue le vamos a llamar como Balance. Aquí lo primero que les recomiendo hacer es manejar su exposición en el nodo de Exposición, pero solamente vamos a trabajar con las ruedas de Lift y las ruedas de Gain. Vamos a bajar esta parte de aquí y como pueden darse cuenta pues se torna un poquito subexpuesto mi vídeo y para solucionar esto o contrarrestarlo voy a subir lo que sería el Gain. De esta manera también voy a crear un poquito más de contraste, pero manteniendo los niveles de exposición correctos. Yo creo que por ahí está más que perfecto. Vamos a pasar al nodo de contraste en el cual vamos a trabajar un poquito los negros de nuestro vídeo, pero lo vamos a hacer con las curvas. Aquí les recomiendo para que para mantener los tonos de piel pues vamos a buscar aquí una parte de tonos de piel y se nos van a crear estos tres puntos. Estos tres puntos van a mantener nuestra piel en niveles correctos de exposición. Lo único que hay que hacer es levantar un poquito las sombras, algo sutil, y veamos la diferencia antes y después. Es algo sutil pero ya no están mis sombras o la parte más oscura de mi vídeo en un negro total. Para eso es este paso. Ahora pasamos al nodo de balance en el cual le vamos a agregar un poquito de split toning a nuestro vídeo. Yo en este caso voy a trabajar con la rueda de lift y la rueda de gama. Lo que voy a hacer es agregarle tonos entre fríos a mis sombras y le voy a agregar los tonos contrarios a mis tonos medios. De esta manera creamos un split toning en nuestro vídeo y creamos una base de color. Este sería el cambio. Este es un antes y un después. Es algo muy sutil pero es nuestra base de color. Ahora a este nodo que está por aquí le vamos a llamar Film Look Creator y aquí en la parte de efectos vamos a buscar obviamente el efecto de Film Look Creator. Esto es como si fuera un Dehancer pero nativo de DaVinci Resolve. Aquí lo primero es usar la opción de Clean para trabajar todo a nuestro gusto personal. Personalmente a mí me gusta mucho aumentar la fusión como un 450, 460 y me gusta cambiar el Core Look a Rochester ya que este look trabaja con los tonos o con la impresión de película Kodak 2383. Esta parte de aquí trabajamos la piel. Pueden darse cuenta si yo le muevo el deslizador hacia la derecha se hace más cálida y si lo hago hacia la izquierda al revés. Si lo muevo hacia la izquierda se hacen más cálidas y luego hacia la derecha se hace más fría. En este caso como tenemos una piel un poco morena pues voy a hacer el deslizador hacia la derecha para obtener un balance. Yo creo que por ahí está bien. Después vamos a pasar al split toning que esta es una herramienta que realmente me encanta porque pues hace casi todo el trabajo de corrección de color solamente con estos pequeños deslizadores. En este caso yo le voy a agregar yo creo que una cantidad entre 140 tal vez y un ángulo de 100, 114 más o menos, más o menos por ahí. Miren de hecho voy a activar y desactivar el split toning que realmente es toda la base de la corrección de color. Ahora voy a trabajar un poquito con el tinte, lo voy a reducir tal vez a un valor de 7.5 para obtener un tinte un poquito más verde y voy a aumentar un poco el fade, no mucho, un poquito de, solamente un poco de fade para crear como esos tonos pasteles y el bleach past también lo voy a subir un poco para obtener un poquito más de densidad e intentar emular un look analógico. Yo creo que lo voy a dejar como por ahí y enseguida voy a trabajar o bueno voy a crear otro nodo el cual lo voy a llamar como color slice en el cual vamos a trabajar lo que sería la piel a un poquito más de profundidad, ok. Voy a hacer un poco, un poquito de zoom y voy a mover tal vez la saturación de la piel, tal vez un poquito menos, a lo mejor un poquito de densidad a los tonos de piel también. A lo mejor también trabajamos un poco con el rojo agregándole un poco más de densidad al traje de baño, un poquito de densidad también a lo que sería el cian y al azul. Y voy a trabajar con este deslizador la densidad de toda la imagen en global o en general. Ajustamos otra vez el zoom y este sería nuestro antes y después. Por ejemplo pueden irse otra vez aquí al nodo de balance y aumentar un poquito la saturación, no mucho, un valor que no sea tan destructivo, tal vez 1.15 y miren qué maravilla de colores. Este sería el antes en REC 709 sin ningún tipo de perfil logarítmico, tal cual sale de la cámara. Lo metemos a DaVinci Resolve y esta sería nuestra corrección de color. Voy a ponerlo en pantalla grande para que se pueda apreciar y le voy a dar play. Y realmente los colores se ven increíbles. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Fue súper rápido, pero me gustaría, o bueno, siempre he querido hablar sobre esta herramienta de Film Look Creator. Se les recomiendo mucho, es demasiado fácil como pueden ver. E incluso, por ejemplo, si nos vamos un poquito por acá, también incluye los efectos de Allation, Bloom, Grano, etc. Pero eso ya lo hablaremos en un video totalmente especializado en esta herramienta de Film Look Creator. Y bueno, pues ya lo dije, si les gustó el video déjense un like. Recuerden que aquí abajo está la cajita de comentarios abierta para que dejen sus preguntas, dudas, sugerencias, etc. Yo siempre los estoy leyendo. Y recuerden lo más importante, si es la primera vez que están viendo video mío, suscríbanse al canal para más contenido audiovisual. Nos vemos.